Yo tenía mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya viene y se te va